¿Qué es la charla de la planta? Por distintas herramientas, distintos programas, generar mapas de prescripción y poder realizar aplicación variable. Eso nos va a permitir hacer un uso mucho más eficiente del fertilizante, tratando de bajar los costos y de que la dosis de fertilizante sea la óptima en cada zona del lote. Bueno, en general el productor viene haciendo un uso tradicional de la fertilización. En general se maneja el lote como una unidad y dentro de esa unidad la dosis es homogénea para todo el lote. Lo que tratamos de ver en este caso es que dentro del lote encontramos diferencias, encontramos diferencias de productividad y esas diferencias se deben a distintas propiedades de suelo que interactúan entre sí para lograr esa diferente productividad. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar eso para poder delimitar la zona y en base a eso hacer un ajuste y una recomendación específica dentro de cada lote. Hemos implantado una línea de ensayo de verdeos de invierno, donde estamos trabajando distintas líneas de investigación. Tenemos una red que es parte de una red nacional de cultivares de raygras, donde evaluamos la producción en diferentes puntos del país. Y dentro de esos puntos, Bolívar es uno de ellos, la experimental. También estamos trabajando en diferentes verdeos de invierno por sitio específico, algo muy parecido al tema que se va a tratar hoy. También estamos trabajando en mezclar y comparar distintos verdeos de invierno, tanto sea en forma individual como en forma junta, en este caso con el verdeo de raygras, comparándolos con cebada, centeno y triticale. También hemos comenzado con la siembra de ensayos de colza, también parte de la red nacional de cultivares de colza. En este caso ya sembramos todo lo que son híbridos y variedades invernales. Y a su vez estamos con la cosecha de todo lo que fueron los ensayos de cultivos de verano, tanto en lo que es soja y en maíz principalmente. Gracias por ver el video.